En el escenario Vamos a calentar la placita Señoras y señores Ya vení, primer torazo Primer bloque, cinco torazos ¡Samba, sí! ¡Vaya, palíces! ¡Bien! ¡Haga dos, amigos! ¡Que les estáis técnicos, cómo no! ¡Y peso que el otro! ¡Sarucita, Sarucita, la buena, pariente! ¡Sí, abenso de la radio! ¡Ánimo! ¡Sarucita, Par ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! Y la raza más chingona de esta noche Es que cuenta compadre De lado izquierdo, de lado derecho O de frente chingado Y que rendió mi origen Eso Arriba, 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 arriba Arriba los borrachos de esta noche